a los pies del maestro la iglesia ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido primera de pedro 2 días la palabra de dios nos dice que en medio de la gran masa de hombres se encuentra un pueblo especial un pueblo que dios escogió de entre la raza común antes de que las estrellas comenzaron a brillar un pueblo que el corazón de dios quería desde antes de la fundación del mundo un pueblo que fue redimido con la sangre preciosa de jesús más allá y por encima del resto de toda la humanidad un pueblo que es propiedad especial de cristo el rebaño de su pasto las ovejas de su mano un pueblo sobre el cual vela la providencia que modela su curso en medio del laberinto intrincado de la vida un pueblo que será producido al final cada uno de ellos sin falta delante del trono eterno y apto para el destino exaltado que él revelará en la era venidera a través de todas las escrituras uno lee acerca de este pueblo particular y especial a veces se le llama simiente otras veces un huerto otras un tesoro y a veces un rebaño el nombre común de ellos en el nuevo testamento es la iglesia cristo nos dice que la única manera para entrar a la iglesia es a través de él mismo él es la puerta la única puerta no hay otra manera de entrar a la iglesia que no sea mediante él si crees en cristo eres miembro de su iglesia si tu confianza está puesta en cristo quien es la gran vía de salvación de dios tienes evidencias de que él te escogió antes de la fundación del mundo y esa fe tuya te da derecho a todos los privilegios que cristo ha prometido en su palabra a los creyentes y y